y votos. A partir de ahí, bueno, pues se abre, digamos, una mesa endiablada, que sí que es cierto, porque los independentistas, pues entre sí, que sí que suman esa mayoría, mayoría absoluta, si forman RC, Junts y la CUP, pero no veo a la derecha catalana con la extrema izquierda catalana en mi gobierno. Además están en agarrantazos entre ellos. Entonces, claro, pero si solo vemos, que a mí me llama mucho la atención, que esté solo la clave identitaria dentro de las negociaciones, en vez de que también tenemos la clave izquierda-derecha, y que también por la izquierda es la primera vez en que la izquierda tiene una amplia mayoría en estas elecciones, es llamativo. Y más, cuando en todos los debates que hemos tenido previos a las elecciones, el Prusés ha estado fuera de debate. No se ha hablado en ningún momento de, volvamos, queremos la independencia, dónde está el Prusés. Se ha hablado como monotema la gestión. La gestión económica, la gestión sanitaria, eso ha sido el eje de toda la campaña, para todos los partidos políticos, hasta para la CUP. Entonces, que vuelva ahora, que fuerce, el que más se está forzando, Junts, a este tema, pues llama poderosamente la atención, que creo que también le va a costar soltar ese poder después de tantos años, con tantas fórmulas, con tantos nombres, y luego hay un dato que quizá, estamos pasando por alto, pero en Bélgica, el señor de Waterloo debe estar muy triste, porque es que ha dejado de ser ya el presidente, ya hay un nuevo... Bueno, bueno, todavía no hay un nuevo presidente.